La Concejalía de Educación y el Museo Etnográfico de Don Benito acogen desde el pasado 16 de agosto hasta el día 28 la exposición Artistas Extremeños Contemporáneos, formado por varios artistas que utilizan diferentes técnicas. Esta exposición se engloba dentro del circuito cultural de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura. Se cuenta con la presencia de obras de María José Quintana, que nos presenta una serie de fotografías. Por su parte, Miguel Ángel González inspira en el mundo actual para encontrarse a sí mismo y mostrarnos sus pinturas. Además, María Méndez nos muestra su obra pictórica donde puede verse reflejada su crítica social. Lidia Bozas es una escultura extremeña que nos trae una serie de obras donde vemos sus ideales feministas. Por último, Clara Baez, en referencia a su obra, ha declarado que a través del cristal la realidad se transforma y las formas sugieren mundos líquidos y sonoros. Gracias por ver el video.